Oye, El Goyo, traemos unas nuevas vivencias, la tele, estas son recargadas, en English, Reloaded. Te voy a hablar de las vivencias que te tienen en película, a los Superman remodelado, a confrontarte en la manera en que nadie lo había logrado, no sé que nadie te había hablado, quítale al nitro que te note un poquito acelerado, ya hablo de Cristo, el que te espera pero también te ha cuidado, así que escúchalo ya. Esto es pa' que lo escuche, social porque, que es perroso que no es de peluche, he pensado que es tener cristales tinteado, y el peñal de caracol bien así calado, montado, como China queda tumbado, con las evas que en la luz se ha coqueteado, los paquetes están cuadrados y tú activado, pues llamaron que todo el material se había acabado, rankeado, las tromas siempre te han baqueado, porque te tienen miedo y tú los has comprado, quedao, con todo eso que has logrado, si el vacío de tu corazón no se ha llenado. Te voy a hablar de las vivencias que te tienen en película, a los Superman remodelado, a confrontarte en la manera en que nadie lo había logrado, no sé que nadie te había hablado, un poquito va a acelerado, ya hablo de Cristo, el que te espera, pero también te ha cuidado, así que escúchalo ya, en ahora. Brole, no se me ha olvidado, hablarte de las veces que a ti te han fugao, bien así calado en corte tú has ganado, pero cuando un abogado tú has castado, y si no has pensado cuando tu madre ha llorao, a las cinco en la mañana porque no has llegado, bien low down, como el clown, tu familia llorando y tu yo parado, pa' palado los collares te han preparado, y asegura que son los que te han salvado, has aclamado que los pistons que andan guillao, pero tu tanque vacío no se ha llenado. Te voy a hablar de las vivencias que te tienen en películao, a los Superman remodelado, a confrontarte en la manera en que nadie lo había logrado, no sé que nadie te había hablado, quítale al litro, que te note un poquito acelerado, ya hablo de Cristo, el que te espera pero también te ha cuidado, así que escúchalo ya. Y dime how, has pensado lo que ha hablado, ha llegado, te ha tocado, has llorao, pero tu corazón a Cristo no se lo has entregado, te has mirado en todo lo que has fallado, sin embargo es el único que te ha cuidado, con los pistas de perdón por el haber tardado, como hice yo, si lo que cuenta es que has llegado. Te voy a hablar de las vivencias que te tienen en películao, a los Superman remodelado, a confrontarte en la manera en que nadie lo había logrado, no sé que nadie te había hablado, quítale al litro, que te note un poquito acelerado, ya hablo de Cristo, el que te espera pero también te ha cuidado, así que escúchalo ya. Oye, yo sé que te gustó esta pista, la que hago esta canción, así que recarga tu vivencia, Latin Music, para que la presentes a Cristo, así que amo luego.